El aplauso Y me llamó mucho la atención Que acá tardó Que la sala estaba Conmovida Mis comentarios Tienen que ver con lo siguiente Y que se relaciona Con lo que tardó En llegar El aplauso A la sala Y es que Esas imágenes Del juicio de Nuremberg Todavía tienen sobre nosotros Una potencia aurática Ya sabemos Que el cine es algo Que se reproduce técnicamente Y que por lo tanto No tendría aura Y sin embargo Esas son para nosotros Lo que George Steiner diría Presencias reales Y uno se pregunta Una y otra vez Mientras mira la película ¿Cómo puede ser Que estas imágenes Que tienen Setenta años Sí, setenta años Conserven Esa potencia aurática Esa violencia Y esa crueldad ¿Qué es lo que hay aquí En estas imágenes? Porque las hemos visto No las del juicio Pero sí las de la historia Digamos Las hemos visto Decenas Cuando no centenares De veces Las del juicio Yo diría que así En pack En su conjunto Son para nosotros Imágenes que En la duración del film Son novedosas Hemos visto Un plano Otro plano De ese juicio Pero Pero en su conjunto Son novedosas Y por otra parte Tienen la novedad Que de repente Tenemos los primeros planos De los acusados Contra el discurso De los acusadores Y por tanto Del juicio No es sorprendente Que tengan Esa violencia Para nosotros Pero las imágenes De la Alemania Devastada De las fosas Llenas de cadáveres De los campos De concentración Esas imágenes Uno diría Que podría Haberle sucedido Lo que Susan Sontag Discute En su libro Mirando El dolor De los demás Se gastan O no Se gastan Las imágenes De tragedia Susan Sontag Dice Bueno No importa Lo que se responda A la pregunta Si se gastan O no se gastan Las imágenes De tragedia Lo importante Es tenerlas Porque además La historia Es algo Lanzado Hacia adelante Para mi generación Estas imágenes De tragedia Son imágenes Que conozco bien Pero para alguien Que las ve Por primera vez Para alguien De 15 años De 20 años Que las ve Por primera vez Tienen la misma Novedad Que tuvieron Cuando las primeras Imágenes de tragedia Se difundieron Se difundieron en Alemania Y a los alemanes Les resultaba Tan difícil Creer Que eso Había sucedido Allí no más A la vuelta De la casa Buchenwald Buchenwald Está A dos kilómetros De Weimar Y Weimar Posiblemente Sea la ciudad Más hermosa El pequeño pueblo Más hermoso Que uno pueda concebir En Alemania Donde está La alta cultura alemana La casa de Goethe La casa de Schiller La casa de Mendelssohn Y ahí Buchenwald Entonces Cuando esas imágenes Se repiten Uno recuerda Buchenwald Uno recuerda Auschwitz Pero los que vienen Van a seguir recordando Es decir Que Laura Para decirlo De algún modo Se reproduce En estas imágenes Y en el impacto Que nos suscitan Ustedes saben Que en los últimos 40 años Se ha discutido Si estas imágenes Del horror Tienen que ser mostradas Para entender El holocausto O no tienen que ser mostradas Ustedes saben Que esa discusión Es una discusión En marcha Todavía no ha sido saldada Ni creo que sea Saldada nunca Es decir Las discusiones Son necesarias La representación En imágenes Del horror Para contar El holocausto Posiblemente El primer film Hecho En la posguerra Que es Noche y Niebla En la Rene Tiene imágenes Del horror Y un film Ya clásico Como Joa De Claude Lanzmann Se prohibió Fue regido Por la prohibición Judaica De mostrar Las imágenes Del horror No hay una sola Imágen Del horror No hay un solo Pozo lleno De cadáveres Etcétera Y entre El negativismo De la imagen Digamos La estética Negativista Para decirlo De algún modo Y la afirmación De la imagen Va a seguir La discusión En el libro De De Didi De Didi Diverman Que toma Un conjunto De tres o cuatro Fotografías Que fueron sacadas Adentro de un campo De concentración Como prueba De que eso Estaba sucediendo En Alemania Cuando ese campo Estaba funcionando El libro se llama Imágenes Pese de todo Imágenes Que fueron sacadas Por uno de esos Prisioneros Que Primo Levi Llama musulmanes Es decir Los que ya estaban Para la muerte Semimuertos Muertos en vida Que accedió A recibir A que entrara Clandestinamente Un aparato Diminuto De fotografía Y accedió A sacar Las primeras Imágenes Que salieron De un campo De concentración Que salieron Mientras el campo De concentración Estaba funcionando Y para probar Aquellos Que no podían Creer Que eran parte De los gobiernos Para probar Que eso estaba Funcionando O sea Que las imágenes Tienen valor jurídico Probatorio Como bien Nos lo dijo Schulberg Estas imágenes Que se vieron Fueron vistas Por los fiscales Y fueron vistas Por los jueces Y tuvieron Imagen Probatorio Durante el juicio Y también Tuvieron Valor probatorio Incluso Esas pocas Imágenes De las cuales Habla D. Duerman Tuvieron Valor Probatorio Durante la guerra Y también Las imágenes Llevan Las heridas De la historia Del momento En que son Montadas Y editadas En esta película Hay una Pequeñísima cicatriz De la historia Puesta En la película Que es Hay dos planos Uno dedicado Dos planos muy breves Uno dedicado A la firma Del pacto de Múnich Y otro dedicado A la firma Del pacto Molotov Von Ribbentrop Las cicatrices Que se está anticipando En esos dos planos La guerra fría Porque en el pacto De Múnich No se dice Quien lo firmó Dado que lo había firmado En Gran Bretaña Y el de Molotov Von Ribbentrop Obviamente Se dice que lo firmó La Unión Soviética Que fue el pacto De no agresión De la Unión Soviética Fíjense como Dos planos de la película Tienen La cicatriz De lo que vendrá La cicatriz De la guerra fría Gran Bretaña En Gran Bretaña Seamos Digamos Seamos Estrictos En Gran Bretaña Una corriente Importante De la política inglesa Estaba contra El pacto De Múnich Churchill Por ejemplo Era anti-Múnichista Anti Porque ese pacto De Múnich Se consideraba Un apaciguamiento De la bestia nazi Pero fue firmado Por Gran Bretaña Y la película dice No dice Quien firmó El pacto De Múnich Un niño De 15 años Un adolescente De 15 años Hoy dirá Bueno Se firmó Un pacto De Múnich En Múnich Y se firmó Un pacto Molotov Von Ribbentrop Esos son Heridas Que también Uno aprende A leer En las imágenes Por eso Las imágenes Aunque ya sabemos Que se reproducen Técnicamente Y no tienen aura Tienen su aura Porque le permiten A uno Ver esas cosas Sonido de Múnich Sonido de Múnich